Incendio declarado en la zona 3, se trata de un lugar en el cual han desechado varias llantas, elementos de bomberos voluntarios, ya se encuentran evaluando la escena para poder así pedir todos los recursos necesarios. Si se dan cuenta es un incendio de grandes magnitudes, el cual de igual manera está irradiando una gran cantidad de calor, ya me encuentro aproximadamente a 15 metros y se siente una gran irradiación.